No curemos con gloria morir Aquí tengo mi blackberry Pocas cosas son como eran y la política no es la excepción Antes, militar era distinto Empecé a militar, aunque ustedes no lo crean, el partido socialista auténtico Repartir volantes, repartir periódicos, hacer asambleas, dar charlas El partido socialista empecé a los 14 años La última pintada fue una de las campañas de Adolfo A los 17 años que se han cumplido, ahí empecé a militar en la Tierra de la Cámara de la Juventud Universitaria Perónica Pero el tiempo y las nuevas tecnologías hicieron que el concepto mutara Para muchos hoy es sinónimo de Facebook, Twitter, sitios y demás yerbas Me parece regio, Twitter, Facebook, etc. Creo que hay un error, hay gente que cree que es un medio de comunicación y no es un medio de comunicación Una vez a fin de año, cuando se estaba haciendo un acuerdo y se rompió porque yo lo tuiteé Y después yo tuiteé, bueno, un acuerdo que no resistió un tweet es que algo tenía malo, digamos No, sí, es un aspecto de la militancia Yo creo que se puede hacer propaganda, se puede hacer difusión de ideas a través también de Twitter o de Facebook Cristina, ¿cómo usa Twitter? No, opina, opina, opina Bien, bien, sí, yo creo que lo usa con más moderación porque hay gente que está muy adicta Cristina lo usa bien, Aníbal Fernández lo usa bien, Timerman lo usa bien ¿Qué le parece que Cristina Fernández de Kirchner tuitee con la gente y genere discusión? Perfecto, debe ser una de las pocas cosas buenas que le veo que hace la señora Soy Cristina Fernández de Kirchner, Presidenta de la República, CFK, si te gusta más corto Aníbal Fernández también tiene mucha actividad twitera Toda forma de comunicación a nosotros nos tiene que servir El gabinete, ¿quién es el que mejor lo usa? Sí, Héctor Timerman ¿Te molesta que te digan Twitter, hermano? Sí Esto pasa cuando Timerman se transforma en Twitter, hermano La deformación de una persona, de su aspecto físico, o de su origen, o de su apellido, todo eso Son técnicas usadas por el fascismo Twitter, hermano No es lo que me digan Pepe Twitter, hermano No es un honor No, a mí me parece nada ofensivo Para mucho más que un medio para poder convencer es una herramienta para organizar Y así se usa en todo el mundo Por ejemplo, los antichavistas organizan sus marchas multitudinarias vía Facebook Todo comenzó algunos meses atrás cuando un joven colombiano creó un sitio en Facebook No más Chávez, 160.000 personas de todo el mundo se escribieron Generás a través de la virtualidad una empatía que después se transforma en militancia o en alguna otra cosa En muchos movimientos sociales se utiliza para eso, para convocar a tal hora, en tal lugar, a todo el mundo Y va mucha gente Ahí está escrito, lo escribí yo, es mi responsabilidad Y lo van a tener que levantar de ahí Y lo levanto La ley de medios se convocó vía Facebook, por ejemplo Creo que hay que entender que esa es la herramienta Y también para generar rebotes en los medios tradicionales La izquierda, digamos, lo usa poco Yo creo que hay que usarlo más porque además es un mecanismo muy directo Que para mí esa es la enorme ventaja, no hay intermediación Parrilli, Marcelo, dice Macri, le propone a Reutema en la vicepresidencia Es una fórmula imbatible, como tonto y retonto Creo que hay que seguir exponiendo los planes, los maquiavélicos planes de Macri Bueno, yo le puse que no lo vinculia al pobre Maquiavelo con Macri Porque la verdad que Maquiavelo es una excelente persona y además muy inteligente Carrió se compara con Juan Agarro, con Juan Agarro, con Juan Agarro, Karenita Escribir cosas para que te insulten todo el tiempo Porque mucho de la insulto, 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 insulto Si el insulto es muy ofensivo, no, si es gracioso A ver, ¿qué es un insulto ofensivo vía Twitter? Vía Twitter un insulto ofensivo para mí es Sos un ladrón, sos un corrupto y un montonero A mí me parece que eso ya es ofensivo Hay uno que son groserías, no puedo leerlo No ofenden, cuando insultan así, veo, viste, que, que, digo, que mal está A ver, ¿insulto le dijeron? Uy, esto, viejo choto, ¿te gusta? Por lo visto, para casi todo, las cosas son distintas Hay más información y menos cara a cara Más datos y menos contacto directo Para mal o para bien, es así Y no va a cambiar A lo sumo, va a profundizarse En estos tiempos de Militancia 2.6 ¿Se te da cuenta lo útil que va a ser el Chávez Candanga? ¿Ah?